En la declaración de Eva, primero, Dios es tratado como una tercera persona. Si tú analices el versículo 2, dice, y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles de huerto, podemos comer. Y el 3 y el 4, si te das cuenta, lo que Eva está haciendo es tratar a Dios como qué? Como una tercera persona, es decir, ahorita ven. Primera persona, segunda persona, la conversación es de ambos y esa es una relación, amén. Pero el diablo y Eva están dialogando y Dios no está en la conversación. Dios está allá en un tercer plano. Hablan de él como una tercera persona. Esa persona de Dios no está aquí, está allá. Y el día que la gente deja a Dios allá y no es parte de aquí, estás perdido. Gracias, Polito. Entonces, Dios no es parte de la discusión. No, 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 él no está en la discusión. No es un triángulo. Ven, Edson, otra vez. Ven, Edson, otra vez. Quiero que entiendan esta figura que es importante entender. En el diálogo no estamos los tres. No están los tres. No está Dios. En el diálogo, Dios, Edson, allá. Vean. A ver, toma asiento ahí. Dios está allá en el diálogo. Él no está en el diálogo. El diálogo es entre ella y yo. Y eso es lo que está pasando. Dios está siendo tratado como un tercer objeto. Allá. Y el día que saquemos de nuestra, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a Dios, ¿qué sentido tiene? El día que en nuestras conversaciones Dios no está presente, ¿qué sentido tiene? El día que Dios no está presente en mi matrimonio, ¿qué sentido tiene? El día que Dios no está presente en mi junta de iglesia, ¿qué sentido tiene? Si Dios no está en mi vida como pastor, ¿qué sentido tiene lo que les voy a decir? Bien, si vamos a poner a Dios como en tercer plano allá, no tiene sentido nada. Y eso es lo que está pasando. Dios está siendo tratado en una tercera persona. Dios no es parte de la discusión. Ella no está hablando con Dios. No está hablando a Dios o con Dios. Ojo esas dos palabras, a y con. Eva no está hablando a Dios, no está conversando con Dios, no está dialogando con Dios. Y esa es la tragedia del ser humano, hermanos. Es la tragedia de la iglesia, es la tragedia de los grupos, es la tragedia de las familias, la tragedia de nuestra vida. Cuando no estamos hablando a Dios y no estamos hablando con Dios, estamos perdidos. Y eso es lo que está pasando en la tragedia de Eva. Eva está hablando acerca de Dios. Y resulta que en las iglesias hablamos mucho acerca de Dios. Por eso yo quiero pedirles un favor. Los sábados, hermanos, tienen que ser un día donde edifiquemos la vida de la gente. No hablemos solo de Dios, sino que esa gente que venga se encuentre con Dios. Si no, ese culto no sirve. No es pararse aquí a dar una clase de teología. Para eso hay espacio, que es este. Los sábados tienen que ser un día donde la gente se edifica. Por eso yo los invito a pasar al frente para orar por ellos. Porque ellos han venido a ser edificados. Que reciban el Espíritu Santo, que se encuentren con Dios. No es un culto de información de Dios que se encuentre con Dios. Y nuestros cultos tienen que ser una revolución. Ayúdenme con eso. Yo no puedo luchar solo en contra de la corriente. Ustedes me tienen que ayudar. No sé cómo, estoy orando al Señor. Pero hay cosas que necesitamos cambiar. Sin duda. Que reciban a Cristo. Dios ha sido objetivado aquí. Comenzaron aquí a referirse de Dios solo como una deidad. El término que ellos comienzan a usar en la conversación. Capítulo 1. Capítulo 2. Cuando hablan de Jehová, ¿qué palabra creen que aparece allí? Jehová. ¿El ojín o Yahvé? ¿Yahvé? Pero en el 3 cambia todo eso. Ya no es más Yahvé, es el ojín. Es tratado Dios como un Dios, sí, Dios, pero un Dios de concepto, un Dios de ideas, un Dios conceptual. Pero no es Yahvé, porque Yahvé, hermanos, es un hombre personal. Es alguien con quien te relacionas. Y Eva ya no está relacionándose con Dios. Eva ha dejado a Dios allá. En un tercer plano. Está hablando del ojín. Sí, es Dios, pero ya no es Jehová con quien me relaciona. Ya no lo es. Eva se está distanciando de su creador. Ahí está la desgracia. Ya si se han dado cuenta, ya estamos entrando al concepto, el primer concepto de lo que es el pecado. ¿Qué sería el pecado según estas experiencias que estamos estudiando hoy? Claro. El pecado, un primer concepto sería eso. Alejarse de Dios. Una relación rota. Entonces, el primer concepto de pecado, ¿qué sería? Una relación rota. Se ha roto la relación. Se ha quebrado la relación. Y todo aquel que se aleja de Dios, peca. Ha pecado. ¿En qué consistió el pecado de Satanás? De lo mismo. Vamos a ponernos de primer atito, hermanos. Estiramos. Porque no se me ha dado eso. Yo sé que han comido mucho. Vamos a estirar un poco, respirar. Agachar un poco. Es bueno, hermanos. Lucidez mental. Ok, tómense. Vamos a avanzar rápido. Ok, vamos a los cuatro cambios que hizo Eva. Y Eva hace cuatro cambios. O sea, cambia la cosa. Queriendo ayudarle a Dios, no lo ayuda. En su afán de explicar, distorsiona todo. Y hay cuatro distorsiones de lo que ella dice. Número uno, en vez de enfatizar su libertad de comer, porque esa es la orden de Dios, o me disfruta, en lugar de enfatizar eso al diablo y decirle al diablo, oye, mira, Dios nos ha dado libertad de comer y disfrutar cada fruto de cualquier árbol en el jardín del Edén. ¿Cómo lo cambia ella? Ella dice, ella menciona, pueden comer del fruto de los árboles en el jardín. ¿Hay un cambio o no? Hay un cambio. Segundo. En lugar de hablar de la naturaleza del árbol prohibido, del conocimiento del mal y del bien, o del bien y del mal, ella señala que, ¿de qué habla ella? Ella no le explica al diablo eso. Ella comienza a hablar sobre su ubicación geográfica, porque el texto que ella usa es que está en medio del jardín. El árbol se ha convertido ahora en el foco de su atención. Su foco de atención ya no es Jehová. Su foco de atención ahora es el árbol. Hermanos, y cuando la iglesia hace un foco de atención, no es Cristo, es la música, el pelo, el esto. Ah, si se aplaude, no se aplaude. Si se brinca, no se brinca. Si la falda está en tobillo, hasta la rodilla. Si el pelo corto, no. Ya estamos en problema. Todo eso surge eso. Nos comenzamos a fijar en el árbol, como Eva, se comenzó a fijar en el árbol. Se convierte en el foco de atención y en lo central y en lo importante. Ya Dios no es importante. Ahora lo importante, el foco del centro, ¿cuál es? El árbol. Qué triste. Y esa es la tragedia también, que no nos pasa. El foco de atención, ¿qué es? Cumple, cumple, hermano. Cumple, cumple. Haz, haz. Obedece, haz, haz. Entonces la gente se trauma. Está asustada. Está pensando en cumplir, cumplir. Ah, tengo que cumplir, porque si no el anciano me va a regañar. Tengo que cumplir, porque si no el pastor, ¿qué me va a decir? Tengo que cumplir, si no la gente va a decir que no soy buen cristiano. ¿Tu foco dónde está? Donde no debe estar. Tu foco debe ser Cristo, Cristo, Cristo. Relación, cada primeras horas de cada día, levántate. Ese debe ser, tu mente tiene que estar saturada de una relación con Dios. Y obvio, cuando eso pasa, todo lo demás viene. ¿A ver? Amén. Claro. Es que no voy a dar tiempo diciéndole a la gente, cambie, pues, hermano, igual. ¿Por qué pelear por eso? No, no, no resista al mal, hermano. No hay que resistir al mal. Alguien me va a borrar en la iglesia, se frustra y le dice, ¿por qué ustedes son así? Siempre estoy cansado de repetir. Tranquilo. Así vas a envejecer más rápido. Por eso luego se enferman. ¿Por qué andan mirando? El mínimo error que hace el director de joven, el mínimo error que comete el pastor en su sermón, el mínimo error que... No, ¿para qué? Te vas a frustrar. Tu atención no tiene que ser eso. Presta tu atención, tu mente a Dios, no en el arco. Pero ahora, esos son los cambios que él está haciendo. Entonces, consciente e inconscientemente, el tercer cambio, añade a las palabras de Dios sobre el fruto prohibido. Ah, ojo. Dios no había dicho, Dios había dicho, hermanos... A ver, busquen el texto, ayúdenme. 3, debe ser 3-3 o 3-2. El de Génesis. 3-3. ¿Qué dijo? Mira, ni siquiera podemos tocarlo, dijo ella. Así dice Eva. Esta es una versión, pero en el fondo es eso. No podemos ni tocarlo. ¿Ella qué está haciendo con esa declaración? Añadiendo algo más. Claro, ¿eso había dicho Dios? No, dijo que no lo pongo. Claro, es obvio, si te dice que no lo comas, pues no te acercas. Tiene sentido. Pero, Dios no expresó esa palabra. Pero cuando ella está conversando con el diablo, con la serpiente, ella está exagerando, está añadiendo esta expresión. Ni siquiera podemos tocarlo, le está diciendo al diablo en su conversación. ¿De dónde saca esa idea? Ahí está la distorsión. Y el día que tú te alejas de Dios, todo se distorsiona. Todo. Tu alabanza se distorsiona. Tu sermón se distorsiona. Tu familia se distorsiona. La liturgia de la iglesia se distorsiona. Todo se distorsiona. Cuando Jehová no está. Y ella comienza a decir, no, sí, no podemos ni tocar, exagera. Y esto frente a su experiencia empírica de ver con sus propios ojos, hermanos. ¿Qué está mirando mientras ella está diciendo eso? ¿Qué está viendo Eva? Ella le está diciendo al diablo, explicándole, según defendiendo a Dios, ni siquiera podemos tocarlo. Y está mirando algo. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo Eva? Ayúdenme. Imagínense. Está todo esto que está en el árbol. Todo esto que está pasando en el árbol. Está la serpiente. Claro, ella está viendo el fruto, sí. ¿Qué más? Pero a la serpiente, ¿qué? ¿Ah? Hablando. ¿Qué más? Sí. Pero algo más está viendo. Está viendo que la serpiente no solo habla, sino que está con el fruto. Y no le pasa nada. Pero el diablo lo toca. Y lo come. Y le ofrece. Su experiencia es diferente a su palabra. Y aunque Dios no dijo ni siquiera lo toques, ella está cambiando, está añadiendo esa palabra y le está diciendo al diablo, Dios me ha dicho que ni siquiera debo tocarlo, que tampoco, que no es cierto, pero ella está ahí, está exagerando eso. Y como si eso fuera poco, la cosa se complica cuando su experiencia por ver, esa es la experiencia empírica, la experiencia real, está mirando al diablo comiendo, esa serpiente está comiendo, está tocando y no muere. Entonces, empieza la confusión. La palabra de Dios en su mente, hay una confusión ahora, porque ella recuerda que Dios le dice, ciertamente, morirás. Pero su experiencia, ¿qué le dice? Que nadie está muriendo. Y miren la astucia del diablo. Está poniendo dudas. Porque el día que él logre que tú dudes de Dios, estás perdido. Entonces, le está diciendo, ciertamente vas a morir. Todo esto está pasando en su cerebro. Por eso la lucha es acá. Acá. Yo viví un tiempo, hermano, donde no podía pecar. Así viví un tiempo. Me levantaba, me consagraba al Señor y de repente en el día cometió un error por mirar mal a alguien, por decir algo, por pensar solamente. Ya, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Y eso qué causa? Desánimo. ¿Y eso qué causa? Duda. ¿Eso qué causa? Estrés. ¿Y eso qué hace? Desánimo. ¿Y eso qué hace? Desconfías de Dios. Y al final, vuelves a tu vómito. Y yo he vuelto a mi vómito muchas veces. Porque el diablo hace. Y dices, no tiene sentido, no vuelvo. Entonces, hermanos, tocando el fruto y la serpiente está viva, está hablando. Al contrario, come y habla. No muere si no habla. Cuarta, ¿cuánto cambio? La declaración de Dios, miren. Ciertamente morirás, le dice Dios. ¿Así le dijo? En el 2, así se lo dijo. Pero ¿cómo ella lo cambia? ¿Qué hace ella? En el capítulo 3, ella le resta importancia y quita una palabra. ¿Qué palabra? Ciertamente. Y ella no dice ciertamente. Ella solamente dice morirás. ¿Qué está haciendo? Le está restando importancia a la palabra de Dios. Y el diablo está cumpliendo su objetivo. Eso es lo que quiero. Que dudes de la palabra de Dios. Y quiero que tu mente esté distorsionada de quien es ese Dios. Una vez que yo logro eso, ya gané la guerra. Gané la guerra. Y el diablo está ganando ahorita. Entonces, la estrategia de Satanás. ¿Cuál es? Cuatro. Número uno. Logra crear una contradicción entre la experiencia de tu vida. En este caso de Eva. Y la palabra de Dios. ¿Ok? Tu experiencia dice. Está nublado, pastor. Pero la palabra de Dios te dice. No, está soleado. ¿Qué vas a hacer? Ahí está el meollo del asunto. Vas a creer o no. Pero tu experiencia te dice lo contrario. Tu experiencia te está diciendo. Está nublado. No te están mintiendo. Estoy enfermo, pastor. Tengo cáncer. Pero Dios te dice. Si oras. La palabra. Si oras y te pides. El que toca. Llama. El que busca. Te encuentras. Yo respondo. El que viene a mí no lo he hecho fuera. Entonces comienzas a dudar. Comienzas a pensar. ¿Será cierto? ¿Tendrá sentido esto? ¿Será verdad? Entonces logra crear contradicción. Contradicción entre lo que dice la palabra. Y tu experiencia. Dos. Después de que el diablo logra esto. Satanás ataca frontalmente. Ya no da vueltas al asunto. Entra directo al golpe duro. Para dar un no count. ¿Y qué hace el diablo? Satanás ataca. A lo que el creador declara. El día que comas. Ciertamente morirás. Dijo Dios. Y el diablo. De manera frontal. Arrogantemente. Directamente. Sin importarle. Ya después de haber hecho todo el trabajo mental en Eva. Entonces el diablo dice. Si comes. Ciertamente. No morirás. ¿Dónde está la diferencia? No. No. No es en ciertamente. ¿Dónde está la diferencia? En el no. En el no. Lo que el diablo está haciendo. Está usando la misma estructura literaria. La misma estructura literaria. De Dios. Solo con una pequeña diferencia. Le está introduciendo. Un no. Está contradiciendo. Está contradiciendo. Y eso es deliberante. Eso ya es asqueroso. Eso ya es arrogancia. No le importa. Le vale. Pero él no entra así. Eso es al final. Después de haber logrado todo lo que ya he escuchado. Tercero. Entonces Satanás trae. ¿Qué cosa? Dos ofertas. Tus ojos serán abiertos. Lo primero que le ofrece el diablo es eso. Tus ojos se van abrindo. Segundo. Vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. ¿Qué oferta no? Cuarto. Presentó a Dios como alguien que. Celoso. Entonces le dice. No. Dios es un Dios celoso. Eva. Él no quiere que tú seas como él. Como Dios. Él no quiere. Que tus ojos se abran. Él los ha tenido cerrados. Y él sabe que el día que tú comas de este fruto. Tus ojos se van a abrir. Y él es celoso. Es egoísta. No quiere compartir. Ese goce. Y le comienza a implantar esas ideas. Le comienza a decir. Que Dios es un Dios egocéntrico. Autosuficiente. Que retuvo el bien solo para sí. ¿Por qué no lo comparte? Le está diciendo a Eva. Que Dios comparta su divinidad. ¿Por qué no podemos ser como él? Ellos ya vivían en un lugar bueno o no. Y entonces hermanos. Se les hizo creer a ellos. ¿Qué cosa? Que se les ocultaba algo mejor. ¿Hay algo mejor? ¿Qué algo mejor? Si todo lo que hemos leído en el Génesis 1. Siete veces. ¿Qué dice Dios? Todo era bueno. Incluso en gran manera. No hay nada mejor. Porque ya era mejor. Pero el diablo les está engañando. El diablo está distorsionando todo. ¿Amen hermanos hasta aquí? ¿O todo lo que estamos? Bueno. El tiempo ha acabado hermanos. ¿Cómo hacemos? ¿Me damos? ¿Para terminamos? Me faltan unas tres o cuatro diapositivas. ¿Te terminamos? ¿Ya? Listo. Otra vez de pie para ganar. Para digerir. Abajito, así. Jugamos. A ver. Cuando se rompe entonces una relación hermanos amorosa. Cuando se rompe esa relación de amor. ¿Ok? ¿Se rompe qué cosa? Se rompe la palabra. La ley de Dios. ¿Ok? Todo tiene que ver con una relación. La relación se rompe. Entonces hermanos pues. Se rompe la palabra. Ya no sirve la palabra. No tiene validez la palabra. Se quebrata la ley. ¿Por qué? Porque hay una relación que se ha rompido. ¿En qué consistió el pecado del diablo? En romper su relación con él. Y cuando él rompe su relación con él. Rompió su palabra. Quebrantó la ley. En el centro de cada tentación se encuentra la pregunta. ¿Qué cosa? ¿En quién vas a confiar? Cada tentación encierra una pregunta. ¿En quién vas a confiar? En Dios. Tengo esta tentación. Tengo esta tentación. Todas esas tentaciones encierran una pregunta. ¿En quién confiaré? Malinterpretar el carácter de Dios. Produce pensamientos erróneos. Como las que les he contado en mi experiencia. ¿Ok? Y hay hermanos. Personas que están secuestradas. Con esos mismos pensamientos. Pregúnteme a mí. Hay un secuestro espiritual. Parece mentira. Ya. Yo digo que lo pasó porque. Mis papás eran adventistas. Nosotros hacíamos adventistas. Pero mira cómo es. Todo lo que usted está diciendo. Yo me casé con mi esposo. Él no era adventista. Pero las reglas de la iglesia. Decía que. Ya ve las antiguas. Que no. Que la mujer ni el hombre. Puede casarse contigo. Esto es igual. Que uno no podía casar con un hombre. Que estuviera fuera de la iglesia. Ni una mujer que se casara con un hombre. Fuera de la iglesia. Entonces mi esposo no era. Él era. Hasta todo. Y entonces. Cuando yo me casé con él. Vino a mi mente. Porque yo tenía ese concepto. Ahora que yo había rompido una regla. Me salí de la iglesia. El error número uno. Fue que mis hijos. Crecieron fuera de la iglesia. A dónde llegó todo esto. Mi esposo nunca quería saber de la iglesia. Tenía unos problemas. Yo no podía ir a la iglesia. Porque yo también. Siempre tenía eso en la mente. Yo rompí una regla. Y que como. Uno del enemigo siempre nos engaña. ¿Cuántos años me fui engañada? Como más de 25 años. O 30. Y entonces. Y él después. Como yo le seguía a él. Al catolicismo. Entonces. Yo iba a la iglesia católica. Y. Pensando que yo. O sea. Por estar bien. Pero cuál era mi error. Yo tenía conocimiento. Pero lo hice a un lado. Exacto. 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 Entonces hermanos. Para ir avanzando rapidito. Para interpretar el carácter de Dios. ¿Qué cosa dice? Produce. Pensamientos erróneos. Que conducen a qué. A malas decisiones. Malas decisiones. Entonces. Seguida por el acto tangible de qué. De desobediencia al final. Y ahora. Vamos a entrar a estas cuatro definiciones del pecado. Y terminamos. Cuatro. O cinco formas. Del pecado. Primero. El pecado en Génesis 3. Entonces. Se describe principalmente. En términos teológicos. Relacionales. Ya que está dirigido. Contra Dios. El creador. Y lo que él. Representa. En otras palabras. Aquí hay una trilogía. Hermanos. De los términos. Miren. Hay tres. Tres palabras. En hebreo. Acerca del pecado. El primero es. Fatah. Ok. A ver. Repitan. Fatah. Fatah. Gabriel. Recuerda hermanos. Fatah. 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 Fatah es. Perder el objetivo. Hay un objetivo. Y lo pierdes. Eso es Fatah. Desviarse del camino. Este es el camino. Y te desvías del camino. ¿Y cuál es el camino? Acuérdense. En el Nuevo Testamento. Hay una frase. Que usa esa palabra. Cristo lo dijo. Ojo. No malinterpretes. El camino no es las doctrinas. El camino es Cristo. La persona de Cristo. Entonces cuando Cristo es el camino. La verdad y la vida. El camino. Cuando Cristo es el camino. Pecar. Según Hatah. Es que cosa. Es desviarse de ese camino. Cuando te alejas de Cristo. Cuando tu relación se rompe con Cristo. Has pecado. Has Hatah. No es que has tomado. Fumado. No. No es el pecado. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado. Según Hatah. Es. Salirse de ese camino. Que es Cristo. Rompes tu relación. Te levantas por la mañana. No tienes tu encuentro con Dios. Por eso hermanos. Insisto en esa relación diaria con Dios. Porque entonces no estás Hatah. Estás en el camino. ¿A mí no? Amén. Pastor. Pero después de mi comunión al mediodía. Pensé algo malo. Tranquilo. Estás en el camino. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás pensando. Relacionándote con el Señor. Es un proceso de crecimiento espiritual. No te desanimes. El diablo quiere desanimarte. Tú sigue. Levántate. No mires tus errores. Mira a Cristo. Y dile Señor. Me ha pasado esto. No puedo cambiar. Pero tú puedes. Te entrego mi voluntad. Y sigue adelante. Segundo. La palabra Abón. En hebreo. Que significa transgresión. Algo que está doblado. O torcido. Eso es también en Abón. Pesaj. ¿Qué es pesaj? Rebelión. Revuelta. Dios perdona todas estas cosas. Díganme ustedes. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Por qué dudan hermano? ¿Tienen una distorsión de Dios? ¿Ustedes? No. Digan fuerte hermano. ¿Dios perdona esos pecados? Dios perdona todas estas variantes de pecados. No vamos a leer por el tiempo. Pero anotenlo. Éxodo 34. Todas esas variaciones de pecados. De Jatá. Abón. Bessá. Dios hermano. Está dispuesto a perdonar. No lo dude. Ese es Dios hermano. Maravilloso. Pero avancemos. La Biblia contiene términos adicionales acerca del pecado. Se dice que el pecado también, entre otras cosas, es, repitan conmigo los que pueden ver, maldad, culpa, transgresión, impureza, migraio, desolestidad, siga, falsedad, ofensa, abominación, profanación, perfección, error, injusticia, arrogancia, fracaso, etc. Es, el tema del pecado es un concepto amplio. Pero en Génesis 3, que es el capítulo de nuestro estudio, el pecado es una relación rota. Ese es el primer concepto de pecado, de acuerdo a la experiencia del Génesis 3. ¿Qué es pecado según Génesis 3, por todo lo que hemos estudiado? Es una relación rota. Tu relación con Cristo se ha roto. Eso es pecado. No es emborracharse, no es comer el fruto del árbol prohibido. El pecado en Génesis 3 no es el fruto de haberlo comido. El pecado en Génesis 3 es una relación rota. Eva ha dejado a Dios en tercer plano. Ya no es más Jehová. Es un Dios más, sí, es Dios, pero no Jehová. No está aquí conmigo. No hay una relación. Se acabó. Y eso puede pasar en nuestros tiempos, hermano. Estamos cerca relacionados a la doctrina. Y es bien, está bien. Estamos relacionados a las normas. Estamos relacionados a las reglas. Estamos muy relacionados a la liturgia. Si de rodillas o si parados o si echados. Estamos relacionados a esas cosas de la periferia, de la cristiandad. Pero no estamos relacionados con Cristo. Y ese es el fracaso de la cristiandad. Porque una cristiandad sin Cristo no tiene sentido. ¿De qué sirve eso? No sirve. Por eso, hermanos, yo quiero animar a ustedes. Son líderes en sus diferentes áreas. La música, conquistadores, jóvenes. En fin. Hermanos, enseñemos a la iglesia en esos ministerios a que esta gente se encuentre con Cristo. Eso es clara. Una pregunta para nosotros. Ajá. Si nosotros estamos, nos entendemos que Jesús es el camino y eso nos queda claro. Pero cuando alguien nos dice, entonces, ¿en qué lugar está la doctrina? Porque desde pequeños, muchos que no están en la iglesia. Pues desde pequeños, creerá. Pero en el punto de la vida, es Cristo. Pienso. ¿Cuándo alguien nos pregunta entonces? ¿Cómo dormir? ¿Qué era la doctrina? Las doctrinas. ¿En qué lugar? Y es importante en la medida, y tiene su valor en la medida que la persona está teniendo una relación con el Señor. Entonces, ¿cómo un resultado de mi relación con el Señor? Es pago. No está desconectado. Eso está integrado. No son dos cosas separadas. No es que amo a Dios y hago lo que quiero. Claro. Está integrado. El problema es que esto lo hemos invertido. ¿Y muchas veces piensan que el Señor que siente Cristo? No es una cosa dejando la otra. No son excluyentes. Son inclusivas. El detalle es la que hemos invertido las cosas. Por eso David decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas. No dice, guarda mis mandamientos y luego ama. Dice, primero ama. Si me amáis. Si en verdad hay una relación de amor, tú y yo, obvio, guarda. Cumple. Pero no nos atrevamos a cumplir sin amor. Porque todo eso será para la pura apariencia. Y no tiene sentido eso. Entonces, en Génesis 10, el pecado es una relación rosa. Es un intento de vivir una vida independiente, autónoma. Ok. Lejos de Dios. El pecado es algo más que una acción, hermano. Es más que una acción. Ok. Es más que una acción. Es una actitud el pecado. Es una actitud. Es una rebelión contra Dios. Su mandato. Sus valores. Tal actitud lleva a acciones visibles, obviamente. Cuando ya tu relación se rompe con Dios y te rebelas con Él, obviamente vas a dar los frutos de tu rebelión. ¿O no? Claro. Lo van a ver. Tus acciones van a declarar que te has revelado de Dios. Entonces, eso es inevitable porque son acciones visibles, concretas y pecaminosas. Ahí están los textos que podemos nosotros leer que por el tiempo no lo vamos a hacer. Entonces, el pecado es como este árbol. El primer concepto de pecado. La raíz es el pecado. Los frutos son los pecados. ¿Cómo es eso, Pastor? Pecado, relación rota. Eso representa la raíz. Cuando tu vida cristiana está rota porque no hay una relación con Cristo, no hay una relación de amor, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a dar frutos de pecado. ¿Qué da un árbol de manzana? Perdón la pregunta. ¿Qué da un árbol de manzana? ¿Y cuáles son los frutos del pecador? Pecado. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo con esta gráfica. Pero hay otro concepto. Segundo concepto de pecado. Entonces, el primer concepto, ¿cuál es? Relación rota. Primer concepto de pecado. Ese es pecado según Génesis 3. Pero hay otro concepto de pecado. Primera de Juan 3.4. Muy conocido. ¿Qué dice ahí? Exacto. Pero, ¿quién no lea? Ayúdenme, por favor. Puede ser que yo les estoy engañando, hermanos. A ver. Ayúdenme con el texto. Otra versión. Otra versión. ¿O todos dicen así igual? Hay una palabra también. En algunas versiones que aparece. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Interesante. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, dice, es también la infracción de la ley. No es solo transgredir la ley. Transgredir la ley son los frutos. Son los frutos. Es también, quiere decir que si es también, hay otras cosas atrás. Entonces, anomía es el término en griego que se está usando para transgresión de la ley. Anomía en griego. ¿Qué es eso? Es una anarquía. Es un acto concreto de desobediencia. Es un resultado visible de una relación rota. Entonces, es sábado y estás en una cantina. Es sábado y estás trabajando. Es sábado, día del Señor, pero estás haciendo otras cosas, menos las cosas que debes hacer en día sábado. Y eso es tangible, es visible. Es el fruto. Son los pecados. De un pecado. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es la raíz? De esos frutos. De tu relación rota con Dios. Pero para Juan, lo que él está diciendo, Juan está hablando de los frutos. Juan está hablando de los frutos. Génesis 3 no habla de los frutos. Génesis 3 habla de la raíz. De una relación rota. Pero Juan está añadiendo un concepto adicional de lo que es el pecado. Y le está diciendo a la gente que no es solo la raíz, sino que también son actos visibles. De una transgresión de los mandamientos del Señor. ¿Se entiende, hermano? Ese es el segundo concepto. El pecado en el Edén entonces es visto como desconfianza de la bondad de Dios, incredulidad de su palabra, rechazo de su autoridad. Esto hizo transgresores a nuestros primeros padres. Dice Educación, página 25. Pero también la desobediencia es el resultado de no respetar el mandamiento de Dios. ¿Ok? La desobediencia es el resultado de no respetar la ley. De esta manera, el pecado es ¿qué cosa? Es una rebelión desafiante, arrogante contra Dios, un rechazo orgulloso de su palabra, voluntad y autoridad. Vivir en pecado significa vivir sin esforzarse en Dios, cumplir su voluntad. Así el pecado es entendido como un hecho o acción externa. Según Juan, el pecado es una acción externa visible. Es el fruto del árbol. Para Génesis 3 no es el fruto. Para Génesis 3 es la raíz. Es una relación rota. Para Primera de Juan, el pecado entiende que es una relación rota, pero Juan está hablando de los frutos, de la transgresión visible, tangible, de una rebelión abierta. Es sábado, pero me importa, me vale que sea sábado, yo voy a trabajar. Es una acción visible por una relación rota con mi Señor. Es otra manera de cómo se entiende el pecado. Tercer concepto del pecado, ya casi nos acercamos al final. El pecado es un estado en el que nacen los seres humanos según Génesis 5. Por favor, esto me interesa que lo lean. Alguien de ustedes lea Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Esto les va a interesar, es sorprendente lo que dice acá hermanos. Me quedé impresionado con lo que dice aquí este pasaje. Es interesante. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Barón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen y llamó su nombre Zed. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Zed 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuál es la explicación, pastor? Esta. Génesis 1, 26, 27. Adán fue creado a imagen de quién? De Dios. De Dios. Génesis 5. Después del pecado. Hermanos, Zed. Es hecho a la imagen de su padre. Un padre caído. No es igual. Por eso cuando hay gente que predica y dice a la gente. No, que tú, tú puedes ser igual a Cristo. No ha entendido, hermanos, que después del pecado tú y yo tenemos una naturaleza de pecado. Y ese es el tercer concepto en la concepción hebraica en el Antiguo Testamento hablando sobre el pecado. Entonces, está diciendo, hermanos, que el único que nació perfecto, ¿quién fue? Adán. Después de la transgresión de Génesis 3, todos, como dicen en Génesis 5, ¿qué pasa? Como Zed, fuimos hechos a imagen de Adán. Ya no de Dios. Adán fue a imagen de Dios. Tú y yo somos a imagen de Zed. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no? Si no, discútenlo, hermano, porque eso es para discutir. En un sermón no me discútenlo, aquí sí. Podemos discutir, podemos arruir. Si no están de acuerdo, ustedes digan, no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que es así, hermano. Nosotros, en muchos segundos se habla de que nosotros venimos, producimos toda la creación de la semejanza de Dios. Siempre se habla de eso. Nosotros venimos de la semejanza de Dios. Nunca, yo probablemente nunca he escuchado de la semejanza. Entonces, bueno, no podemos reaccionar por lo que Cristo hizo, ¿no? De repente, voy a salir allá y puedo reaccionar. Pues estamos haciendo la anatomía, hermanos. Estamos haciendo la radiografía del concepto del pecado. Pero vamos, vamos, vamos para adelante. Esto va a tener sentido y van a ver por qué. Y ahora van a entender por qué Cristo tiene sentido para nosotros. El sacrificio de Cristo tiene sentido o no. Ahora tiene sentido. Tiene mucho sentido. Sin Cristo estoy perdido, hermano. No tengo salvación sin Cristo. Pero vamos rápido. Después que Adán y Eva pecaron, la naturaleza humana, escuchen esto. Su naturaleza, ¿qué cosa? Se corrompió. Y su posteridad, ustedes y yo, nacimos con una naturaleza, ¿qué cosa? Pecaminosa. Pecaminosa. Por eso somos tendenciosos al mal. Y ahora lo van a entender más. Yo tengo que fundamentar esto. Decirlo es fácil. Pero tengo que fundamentar con la Biblia. Para tratar de analizar. Santiago 5, 11. ¿Quién me lee un versículo cada uno? Así rapidito, como en ping-pong y así avanzamos. Salmo 51, 5. Estos son los pasajes típicos que nos va a hablar de eso. De la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Quién lee Salmo 51, 5? Así, uno seguido tras del otro. Vamos. 51, 5 dice. En cambio, en maldad nací yo y en pecado me consiguió mi madre. Listo. Salmo 58, 3 dice. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarrearon desde el momento en que nacieron. Hablando mentiras. Ya están descarregados desde acá. Desde adentro. Otro. Sigan. Isaías 64, 6. Dice, si bien, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el bien. Aún nuestra justicia, nuestras buenas obras. ¿Qué son? ¿Qué cosa es trapo de inmundicia? Bueno, sí, pero vamos a tratar de entender la mente de los hebreos. ¿Qué cosa es? Ya le ganas. Exacto. La menstruación, la sangre, ese trapo. Esa es la inmundicia de tus buenas obras. ¡Auch! ¿Cómo huele eso? Y esos pues que se jactan, ay, que yo soy un santo, que yo no peco, que ustedes somos pecadores, yo sí soy santo. ¿Qué santo? Nada. Tus buenas obras son trapos de inmundicia. Es la menstruación, eso es tu sobra, hermano. Jeremías 17, 9. ¿Qué es eso? El corazón es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Perverso es tu corazón, no te engañes. ¿Qué más? Jeremías 13, 33. 13, 23. Vamos, me ponga, hermano. ¿Cuál es el dios de cambiar el color de sus pies o el neofado en sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer el pie, estando habituados a hacer el mal. Estamos habitados a hacer mal, ¿por qué? Porque somos pecadores. Y el fruto de los pecadores es pecado. Puedes cambiar, dicen, no puedes. Eclesiastes 7, 20. O uno de ellos. Vamos. La última. ¿Qué me ayuda? O cualquiera de esos, sí. Uno más. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estábamos? Muertos. Muertos. Delitos. Pero ya no hay tiempo, vamos a parar ahí. Sigamos. Porque avanzo, ¿no? Tenemos textos que están ahí, hay varios, para leer. Pero esa es la evidencia de qué? De que después de Adán y Eva, ¿qué coman? ¿Qué cosa? Tenemos una naturaleza pecaminosa. No se sienta mal por eso. No se sienta mal por eso. No se sienta mal por eso. Alégrese. Porque entonces su Salvador tiene sentido para usted. Pablo lo explica muy bien. Pablo, pobrecito, me había ajustado con el pastor Pisar. Pablo lo explica en Romanos 7, 15, 20, un texto conocido en su experiencia. Dicho sea de paso, esto es después de su bautismo, después de su conversión, según algunos teólogos, que es la aplicación más prudente, digamos. Una de las mejores interpretaciones. Después de su bautismo. No es antes, después de que él se bautice, se convierte. En Romanos 7, 15, 20, está pasando una lucha. Él está explicando algo. Dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es algo haciendo. No me entiendo, dice Pablo. Miserable hombre de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final concluye, si se dan cuenta, solo Cristo Jesús puede hacer esto para mí. Yo ya no puedo. Y si lo que hago, lo hago. Dice, ¿qué? A ver, ¿qué dice? Dice, lo que hago, lo hago en la carne. ¿Cómo dice? A ver. Yo mismo con la ley que sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa es la ley del pecado. Hay una ley de mi pecado que me hace pensar, que me hace hacer lo que yo no quiero pensar y lo que no quiero hacer. Pues eso ya no es problema mío, dice Pablo. Pobrecito Pablo, mira la tortura, hermano. O sea, el viejo hombre está. Cuando nosotros llegamos a ese punto de Pablo, es cuando, como dicen en la iglesia, ahí va, pero no sé qué hacer. Y ahí es donde mi vida está. Exacto, te rindes, ya no hay más. Pero en el 8, hermano, ahí se contesta lo del 7. Ajá. Y pero hay una esperanza allí. Hay una esperanza. Claro, y es Jesús, si se dan cuenta. Pero ya no vamos a seguir, ya que ustedes lo han leído. Pero ahí está. Él entiende que hay una naturaleza. ¿Qué hay en él? Hay una naturaleza pecaminosa. Que está allí en él. Él entiende que está. Se frustra por eso. No lo quiere hacer, pero su naturaleza le hace hacer. Y él luego dice, pues eso ya no es mi culpa, yo nací así, ¿qué voy a hacer? Pero con mi mente, dice, sirvo al Señor. Por eso es miserable, dice, yo no sé, mi Señor, mi salvación eres tú. Pero en Cristo, dice, a ver, güey, eres santo. Solo Cristo. Entonces, solo Jesús, hermano, ojo ahora, ojo, ¿eh? Solo Jesús nació como el santo, hermano. ¿Ok? Lucas 1.35, si alguien lo quiere leer. Solo Jesús nació como el santo. Usted no nace como santo. Usted nace pecador. Solo Jesús nace como santo. Todos los humanos nacen como hostiles a Dios. Porque si no, pues todos nacieran y todos vinieran a la iglesia al Señor, ¿no? ¿Por qué no? ¿Ha sido una lucha para algunos de ustedes venir al Señor? Algunos no, algunos sí. Es una lucha constante. No es fácil. Hermanos, todos los humanos nacen hostiles a Dios según Romanos 8.7. Alejados de Él, muertos en su pecado. Solo Jesús nació como santo. El ser humano en sí mismo no es pecaminoso, hermano. ¿Ok? El hombre en sí mismo no es pecaminoso, pero nace con una naturaleza pecaminosa y en consecuencia nacen como qué? Como pecadores, separados de Dios, necesitados de qué? De salvación. Jesús, como pecadores aman y producen el pecado, los frutos del pecado. Su naturaleza es caracterizado por el egoísmo, las tendencias al mal, las propensiones al pecado y las inclinaciones a hacer el mal. El poder del pecado esclaviza a los hombres. Ahí están los textos. Esclaviza a los hombres. Y esa es la lucha de todos ustedes. Es mi lucha. No quiero hacer pastores. ¿Acaso cree usted que yo tengo la intención de hacerlo? No. Pero vuelvo a caer en lo mismo. Pues cuando hagas eso, dice, abogado, tenemos en Cristo nuestro salvador. Santiago subraya muy bien esta verdad, hermanos. El pecado comienza con los deseos internos, dice según Santiago. El mal deseo que yace dentro, como se cultiva el deseo. La persona alcanza el fruto prohibido que produce el pecado. A menos que se acaricie, ojo, a menos que tú comienzas a acariciar, a menos que tú comienzas a acariciar, dice hermanos, ¿ok? ¿Dónde quedé? A ver. El deseo. A menos que comiences a acariciar ese deseo erróneo, aún no es pecado. No has pecado. Pero cuando se cede a él, conduce acciones incorrectas y a la muerte. Los humanos no son culpables de esta tendencia. ¿Usted no es culpable por eso? ¿Cómo así, pastor? Claro, usted no es culpable por esa tendencia. O por su procención al mal, al pecado. Arraigada en su naturaleza. Pero este hecho los coloca bajo condenación y alineación hacia Dios. Pero sí lo contradice. El ser humano es culpable, ¿cuándo? Cuando juega y se asocia con estos malos deseos. Ay, esa mujer la mire, está bonita. Tu naturaleza pecadora, ¿no es cierto? Eres culpable de esa naturaleza, ¿no? Pero cuando se convierte en un pecado. Cuando comienzas a asociarte a esos malos deseos. Y en lugar de huir, corres hacia él. Ese es el problema. ¿Si se entiende mal? Ahora, cuarto concepto y termino. Nos vamos. ¿Cuál es? El pecado es un descuido de hacer el bien. La omisión de hacer lo correcto. Una actitud de indiferencia. Esa actitud también puede llamarse apatía o libiesa. Según este cuarto concepto, el pecado, hermanos, es ¿qué cosa? Dejar de hacer el bien. No haces el bien. Pecado no solo es dejar lo malo. El cuarto concepto del pecado es no hacer el bien. ¿Ok? Santiago 4.17 y Apocalipsis 13. Las buenas obras son, ¿qué cosa? Importantes. Pero no son la causa. Sino, ¿qué? El resultado. No es la causa. Es el resultado. Y termino acá. ¿Qué dice Juan? Terminamos con estos pasajes. ¿Qué dice Juan 16.89? Hechos 4.12. 16.31. Leamos por lo menos esos tres pasajes. Y terminamos. 16.89 dice. Y cuando él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Sigue el otro. Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sí. Todos estos pasajes es la solución a nuestros problemas. En ningún otro hay salvación, sino solamente en quien. ¿Qué tienes que hacer? Ir a Dios. Ir a Dios. Hay preguntas, hermanos. Ya, o si no hay, pues terminamos. Aquí terminamos. ¿Cómo les pareció? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Terminamos? ¿Comentarios o preguntas? Como dice Pablo, que nosotros no debemos vivir más en la carne, sino en espíritu. Y hay que dejar la carne para poder vivir. ¿O hay que vivir en espíritu para dejar la carne? ¿O hay que vivir en espíritu para dejar la carne? Exacto. ¿Te lembra? Por la carne siempre se va a llevar. A la carne. A la fe, al pecado. ¿Y el saldo? ¿Y esa es la naturaleza? Y para dar los votos del espíritu, pues hay que ir al espíritu. Ok. A Dios. Entonces, ahora para mí tiene sentido, pues Dios, hermanos. Jesús, su sacrificio, su muerte. Lo que vino a hacer tiene mucha razón de ser. Entonces, ¿qué hago yo cada día? Voy a él. Lloro a él. Le confieso mis pecados. Le pido perdón. Y no me desanimo si me equivoco una vez o dos veces. No estoy preocupado por dar los frutos. No puedo dar los frutos del espíritu. ¿Por qué no puedo? Porque mi raíz, mi relación está rota con Dios. No puedo. Y no estoy preocupado por los frutos. No me interesan los frutos. No me entiendan mal. Estoy solo dando un énfasis. Los frutos tienen su importancia, claro. Pero cuando digo eso, me refiero a que lo importante de todo esto es tu relación con Dios. Y cuando tu relación con Dios está sanada, está curada, los frutos, hermanos, tú no los tienes que fabricar. No los tienes que inventar. No tienes que esforzarte para... Se van a dar. Se dan. ¿Cuánto se convierte en un problema las buenas obras? ¿Saben cuándo es un problema? Cuando no hay una relación de amor con Dios. Dios, te cuesta dar el 10 más. Una vez encontré a un hermano. Vendió un terreno. Pastor, me dice, he vendido un terreno. Debo 10 más. Me dice, en Perú me pasó eso. ¿Por qué me preguntas, hermano? Ya tú sabes. No sé qué habría esperado que yo le diga que no. Se siente aliviado, no sé. Una lucha. Te diré, es que es bastante, Pastor. Me dice, ¿de verdad debo? ¿Por qué estás dudando? Quieres hacer buenas obras. No vas a poder. ¿Por qué? Tu relación está rota con Dios. Pero cuando tu relación está bien, dudas. Guardas el sábado, das tu riesgo. Hace esto, voy a decir a Dios. ¿Feliz? Sí. ¿Alguien? Sí, el doctor está aquí. Desde los dos, bueno, las dos clases. Estamos aprendiendo a, desde los hermanos que están escuchando. Y es muy gracia que ha visto por lo que está transmitiendo. Porque es como, no es de, no es de todo lo que hace, sino sanar nuestra relación personal. Y de ahí, como ya, todo se va a armonizar. Eso es claro. Yo tengo diferencias con mi esposa. Yo no voy a pelear. ¿Sabes cuándo peleamos? Cuando nuestra relación con Dios se rompe. Allí en la casa hay platillos voladores, las ollas corren, los cucharones. ¿Por qué? Porque Dios está en la tercera, es una tercera persona. Está allá. No está acá. Pero cuando Él está acá, es una conversación, es un triángulo. Hay tolerancia, hay amor, hay apatía. Cada quien con su estilo, obviamente, ¿no? Pero ahí está. Bueno, la vida de nosotros, el cristiano, es esta. ¿Verdad? De caemos, levantarnos, caemos, levantarnos. ¿Sí o no? ¿La fiesta? No, es interesante cuando, porque en un momento, Dios nos levanta, porque nos levanta. Para eso es mentira que no vamos a llegar a esa situación próxima, digamos. Todos, todos, todos. No hay en un. Todos. Amén. Lo importante de eso es levantar, tener una relación con Dios. Amén. Sí, porque podemos ver muchas personas, disculpenme, muchas personas que, nosotros podemos ver en ellas, ¿verdad? Muchas cosas. Pero tienen buenas cualidades para Dios, ¿verdad? Porque como solo Dios los conoce. Gracias. Dios sabe. Dios sabe. Sí. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuándo va a desaparecer? Ahí está el detalle que nos lleva a una controversia. Hay dos teorías. De eso vamos a hablar, ¿ok? La otra clase, probablemente hablemos de eso. Voy a entrar en ese terreno, del perfeccionismo. La próxima clase, probablemente sea ese del tema. El perfeccionismo. ¿Cuándo es que yo hago eso? Antes de que Cristo venga, después que viene. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo quedamos con el espíritu profecial que dice, hasta que el carácter de Cristo sea reflejado? Entonces, ¿verdad? Señor, quiere decir que es antes, pastor. Quiere decir que es después. Toda esa bronca que Andrés trajo a la iglesia a la iglesia, hermano, que nos trae dolores de cabezas del día de hoy. Las vamos a discutir en la próxima clase. El perfeccionismo. ¿Verdad? ¿Está bien? No se pierda. Vamos a orar, hermano. Gracias, pastor. Vamos a ponernos de pie. Porque yo, o sea, muchas dudas. Así es que el sábado no se puede mañar, hermano. No hay problema. Nosotros somos la imagen de Dios. Pero cuando... Después del pecado, ya nosotros. Ahora, miren. Vamos a volver a eso. Como era el principio. Esa es la bendita esperanza. Esto no es tampoco un tema del fatalismo. Ah, estamos ya, pues, pobrecitos. No, no, no. Vamos a hacer algo mejor. Lo corruptible a incorruptible. ¿No? Esto mortal a inmortalidad. Pero estamos en un proceso. No. Lo perfecto. Estamos en un proceso. La próxima clase vamos a hablar del perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Significa que no puedes pecar. Nunca más. Nunca más te equivocas. Nunca más guerras. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice la Biblia? Sed, pues, como mi Padre que esté en los cielos es perfecto, sean ustedes también. ¿Qué es eso, pastor? ¿A qué se refiere? Entonces vamos a hablar. Vamos a hablar. Bueno. ¿Alguien tiene un pedido, hermanos? ¿Una necesidad? No más. No. Vamos a hablar. Yo quiero pedir por la salud de mi hermana Diana. ¿Cómo se llama? Diana. 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 Oh, Diana. Mi sobrina Pamela y un tío que se llama Ernesto. Diana, ok. Familia, nuestra hermana suyapa. Los chicos de Cícero, hermanos, de Salvador. De Salvador. Ok. Y oración en el centro, que hay bien para que la puerta de la puerta. Amén. Acérquense manos. Vengan aquí. Vamos a orar. Y oración en el centro, donde se llama Ernesto. ¿Qué es el pedido? El que se llama Adriano. No se llama la hija de la puerta. No se llama, la hija de la puerta. Vamos, porque tenemos que ir. Gracias. 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 Gracias.